¿Qué tal mi gente? Puyita bomba de Kiko Hernández al nuevo programa Así en la Vida. Ya he podido aprender de Sonsoles, Onega, Dana Rose y de muchísimos que han deseado suerte, aunque sea de forma políticamente correcta, pero él no es así. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho en redes sociales. La verdad que me ha parecido bastante feo, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio es una información de última hora que ha puesto Algo Pasa, como sabéis que ha aceptado muchísimas informaciones de Telecinco. La segunda vida de Sálvame llega a Netflix batiendo récords. El teaser de reality protagonizado por Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoroli, Díaz Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño acumula casi 9 millones de visitas en sus primeras 48 horas en las redes sociales de Netflix. A ver, comentaros que es muy normal, es muy normal esto, me refiero. Es muy normal que, oye, por el morbo llega a 9 millones de visitas, un trailer, un avance que es totalmente gratuito, lo podéis ver en YouTube, aquí, allí, donde sea. Pero también os digo que también pasó el viernes que nos creíamos que iban a llegar un 18, incluso algún experto he escuchado y he leído por ahí al 19%, al 20, eso va a ser la bomba porque han cebado, porque son 4 horas, porque es la despedida, porque dicen que tienen guardado muchas cosas. Es decir, nos imaginábamos que apareciera por allí cualquiera, ¿no? Todos los colaboradores, liándolas, llorando, Jorge Javier a lo mejor, por teléfono, Carlota Corredera entrando, en fin, una serie de cosas que nos esperábamos que tenían preparadas y al final todo el que pinchó, sí es verdad que consiguieron un 15 y pico por ciento, pero por eso, por el morbo, pero que realmente luego la gente decía, infumable, me voy, ¿no? Y yo creo que con esto pasa lo mismo, esto es el trailer, esto es el trailer. A mí me gustaría ver cuando se emita, cuando se emita. Bueno, el primer día a lo mejor tienen cierta cuota de pantalla, pero me gustaría ver si eso tiene recorrido, yo creo que no. Pero lo que no me ha gustado ha sido cómo con Rintintín, pues bueno, juega un poco con el buen hacer de los que están nuevos ahora para sustituir y que lo van a intentar hacer de la mejor forma posible, ¿no? Después de un año intenso, un poco de family, en vacaciones, pero regresamos muy pronto en Netflix.es, bueno, en Netflix España. Bueno, gracias por el millón de no sé qué, por la foto que se hace con Frank Anton, lunes post sálvame, muy tranquilo desde lo alto de, no sé desde dónde estaban, desde una estancia de un hotel y tal. Y esto sí que es lo que me ha parecido más feo, hoy no estamos después de 14 años así en la vida, ¿no? Hombre, si es un poco meme y pones así en la vida y quitas los emoticornos de risa, hasta ahí te lo compro. Pero cuando ponen así en la vida los emoticornos de risa, oye, y no se hace ni una sola mención en el siguiente post, oye, pero desearos suerte a mis compañeros y tal, como a ti te lo han deseado, pese a que no caigas en gracia, oye, me parece feo por parte de Kiko Hernández, ¿no? Pero bueno, no esperaba otra cosa de él, no es políticamente correcto y es así la vida, ¿no? Como él mismo dice. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo. Gracias.